CondeBoxeo.com un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos, hispanohablantes comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta, el boxeo y para hacer tan largo este segmento hoy les traigo una breve anécdota acerca de la hipocresía latinoamericana locación, local, lugar, más bien un congreso de la salsa, un dominicano, un mexicano viene entrando el cubano por allí dicele el dominicano al mexicano espérate, déjame arreglarme esta vaina porque piensa que es lo único que tiene el flow la neta, neta, neta del planeta carnal estos pinches cubanos, no que si la salsa que sin guaguancó y rumba no hay salsa estos pinches cubanos se piensa que son la última Coca-Cola wey tú estás cloro mani que lo que es manito cómo está la vaina, está viendo el flow manito no, aquí acera, tú sabes, luchando dímelo dímelo mariachi hola México ay que padre, que onda carnal tú siempre bien chido y muy perfumado wey mira, ahora vamos a tomar unas chelas yo invito balcondebolseo.com dejen sus comentarios pronto les voy a explicar también como nosotros los cubanos mostramos como todo latino nuestra indiosincrasia y como en momentos determinados damos nuestra opinión acerca de nuestros hermanos mexicanos y boricuas latinos dominicanos balcondebolseo.com dejen sus comentarios aquí nadie se escapa esto es candela ok 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 ok